Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Mass Effect 3 parte 24 estamos en los interiores de Omega por allá arriba debe estar el Afterlife y toda la vida galante que tenía Omega al menos en el 2 era muy turístico el lugar lleno de bailarinas a Zazari por ahí por allá enseñando los cuerpos y bueno estamos aquí en misión del DLC de Omega para poder devolverle área a su queridísima Omega que le fue arrebatada de sus manos por Cerberus estamos buscando una manera de poder retomar lo que le pertenece a Aria a pesar de que no tenemos la fuerza militar para poderlo hacer hay muchos números o muchos personal de Cerberus pero nosotros no tenemos tanto soldado por lo que pasó en el ataque que vimos en los capítulos anteriores entonces estamos haciendo todo lo posible para debilitarnos desde el interior así que vamos a ir avanzando me preocupa esos respiradores imagínense que se activen los jales abanico de ahí esa torre es el puente de Talon que estamos dirigiendo parece que los Talons se han dado lo mejor que se han dado y bueno ahora para conseguir de por si perdió mucha fuerza entonces Aria quiere conseguir la ayuda de unos tales este garras o talón se llaman Talon en inglés Talon es este garras en la traducción en garras en español entonces no le queda de otra dice que no los recluta porque sean los mejores simplemente en lo que hay 1500 créditos más supera las fuerzas de Cerberus supera las fuerzas y como las supero ese es un carro de Cerberus vean como quedó ahí porque los 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 garras lo lo pararon y si de hecho estamos en las partes más bajas de 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 omega porque no se veía esto cuando nosotros llegamos nosotros llegamos por la parte de arriba ok por aquí tengo miedo Aria estábamos tú y yo solito nada más este en contra militares contra atlas contra todo a ver voy a ver si tumbo a ese ingeniero antes de cagarlo muerto esto que es en serio el soldado de Cerberus dice eso no son garras granada granada de escudos en serio murió en todo pero granada bueno roba 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 1500 créditos más oye Aria tú que me vas a pagar esta misión te voy a volver a omega que debe ser algo bastante un negocio bastante fructuoso imagínese tener todo un asteroide para ella misma espero que me den mucho sombra para la misión final porque creo que me estoy arriesgando todo medijan no 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 están hablando los garras diciendo que apenas pueden soportar el ataque de Cerberus hay por acá aguanten garras yo estoy robando que estoy haciendo a porque siento que hice algo mal tiene una granada de esos tipos aria tira una bengala por favor buena oh que hermoso tener mis granadas de vuelta es lo mejor que pude haber dado en el, en el 3 la verdad hay un ascensor ahí pero ¿Y eso qué es? ¿Son los escudos de Omega? Levántate, amigo ¿Aquí está terminal? ¡Buena! No me encontré los inversores del mecánico Eso me intriga Vean esos tipos de cereros ahí Vamos a bajar por el ascensor Y vamos a encontrarlo de frente Ojalá que después me encuentre los inversores Porque si no, no los he encontrado Ya llevo dos computadoras de la hacker ¿Tú estás bien? Música de elevador Que esa música tiene copyright Porque de hecho es de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo Cuando llegaban a una de las tienditas Así era la musiquita que tenía ¿Qué recuerdos? Hace años que no juego Ocarina del Tiempo Me alcancé a zafar de la granada, me alcancé a mover para el otro lado Estaba aquí Y me cayó la gana y hice esto nada más ¡Vamos, Arya! Lo despedazó la tipa Estoy Rechts en la escena de la caída Lo despedazó la tipa Esa llorar otra vez Lo despedazó la tipa Yo estoy en el camino Lo despedazó la tipa Lo despedazó la tripa Donde hay un parque No se cae Lo despedazó... Lo despedazó la tipa No se cae ¿Le está armado otra vez? No ¿Le armó otra vez? ¿En serio el basura de ese ingeniero? Llegaron a morir ustedes Cerberus ¡Mueran! ¡Mueran! Que el Concus le hizo una curva pero ascendente, ¿no? Iba hacia abajo y la tiró hacia arriba, bueno Me gusta eso, ese... Como vean como dispara escudos, ¿no? Qué buena está esa Te recargan los escudos inmediatamente sin necesidad de esperar Vean que siempre los escudos se recargan Con el tiempo Pero esto lo hace más rápido ¡Mueran ahí en sus estaciones! No ¿No te puedes cubrir aquí? ¡Deja tirar humo! Mira que estás contaminando aquí la pobre Omega De por sí está toda destruida y tú tirando más humo ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Ahí está! Medigel Es que no sabía si me había gastado un Medigel con la... Con la tipa esa... Digo, el Turian que estaba ahí ¿Cuánto duran los escudos estos? Bueno, resisten tanto a la basura Pero después se recargan, ok Si, no, para no estar tan confiados de que son escudos Sino que simplemente no tienen tanto aguante Supera fuerzas de Cerberus ¿Por dónde tengo que ir? Ok, veníamos de ahí arriba Entonces debe ser por acá abajo Me bloquean la puerta a los tipos ¡Abre la puerta! ¡Oh! ¡Lo están amenazando! ¡Oh! Responde, ok ¿Qué va a pasar? Aquí llegué yo Y yo pudo contra todos ustedes Son cuatro basuras No lo creo ¿Quién va ahí? ¡Ay! ¡Narin! ¡Buena! Yo pensé que... Vean, esa es la... Toma, headshot en el pecho ¿Y esos pedazos la chica esta? Oh, qué fue eso No se ve que eras... Ah, sí, es biótica también, es cierto ¿Hola? Pensé que nos habías traicionado Vean la diferencia entre un hombre y una mujer, Turian A la jefa de los garras ¡A la jefa de los garras! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Narin! ¿Se fijan las chicas Turian tienen esta salida de las mejillas que los machos no tienen eso? La decepción era necesaria Necesitaba saber cuáles eran tus planes Las personas en Omega dependen de nosotros No pude riscarse compromisar nuestra operación No exactamente procedimientos standard para un juego de street Cuando Cerberus invadieron, los Talons eran una mierda Le trajo... Nueva dirección Ya, al menos le hacen caso, está bien El General ha estado procurando a nosotros desde hace tiempo Ahora mismo, él está atacando a uno de nuestros puestos Eso es donde necesito estar Ya Dije que te ayudemos Dije que te ayudemos De acuerdo Aria, Commander Shepard Lo que sea que estás aquí para, la respuesta es no No sé si no, es que te ayudas a todos Ahora Estamos aqui para ayudar Hablaremos sobre esto después de dar su puestos Es un oficio generoso Aria, ¿de acuerdo conmigo? No es como la palabra, pero es que tiene tu idea Bueno, entonces Ven conmigo Es una fuerza de tomar en cuenta. Es una fuerza de bloqueo de tu biótica. Lo que pasa es que te notas las granadas bióticas. Siempre te gustó el bloqueo de las cosas. Dime la mitad de la oportunidad. Los quiero dejar Sin dado caso y me los dejo porque no los vi Pues ni modo, ¿no? Pero lo que no quería era Dejármelos porque no hubiera visto la salida Eso sí es lo que nunca me ha gustado en el juego ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es el arma de ella! ¿Pero qué? ¿Es escopeta o qué? ¡Oh! Es un fusil Más peso, menos capacidad Más velocidad de disparo ¡Oh! ¡Me lo voy a poner! A ver, yo lo quiero Ah, pero déjame quitarle las mejoras ¿Por qué no puedo? Ah, no le puedo poner las mejoras, en serio A ver, y si ahora... ¡Ah! Es cierto, se transportan autógicamente, perfecto ¡Uy! ¡Qué pesado está! Pero me gustó A ver, ¿cómo dispara? ¡Bienvenido al grupo, señorito! ¿Cómo te llamas? Ah, ya no puedo ver los nombres... ¡Ah! ¡Raestom! ¡Aerstom se llamaba! No me acuerdo ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Voy a poner las balas de fuego Ah, pero a ver, para que ambas tengan las balas de... Ahí se las comparto En cambio, el que es de ráfaga de 3, por ejemplo Pues dispara si se controla Dispara si se controla, ¿no? En cambio, este cuando le dejas el gatillo puesto Pues... ¡Ah! 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 Se te ponen para todos lados Hay que saber controlar también Si fijan, yo no dejo siempre el gatillo puesto O sea, siempre disparo una buena ráfaga Cuando siento que ya la puntería se me movió Dejo de disparar para que se vuelva a poner La dispersión que se controle Y ya poder seguir disparando sin desperdiciar balas 75 balas en el cargador 450 en ese... ¡Oh! ¡Qué hermoso! Este era el rifle que me diseñaron los dioses de Mass Effect Venga, vamos Esto era lo que yo quería Estoy feliz con mi nuevo rifle de asalto Estoy más que encantado Es lo que estaba esperando ¿Quién quiere balas? Rampart mech, incoming No Eh, a ver... Utiliza esa granel A ver qué hace No hizo mucho Qué bonita cadencia Disparo tiene esta cosa Qué bárbaro Me encanta Se descontrola también muy fácil Pero... Tiene muy bonita cadencia de disparo Eh... Haría tirarle bengala a ese tipo De ahí, por mí ¡Oh! ¡Qué hermosa bengala! No A ver, tirarle con Cusif Digo, Overload Yo le voy a tirar a mis granadas Me bajó los escudos de uno el animal ese Cuarto palatino Kill Ah, tengo ayudantes también Buena Este es... Ah, no Este de Nirene Ya, ¿qué estoy haciendo? Eh... Carnage Marin, ¿sabes que te está atacando Un tipo ahí enfrente Y estás ahí Sin protección? Buena, cayó el Atlas Perfecto Oh, ¿qué es esto? Lanza misiles ¿Van a salir por ahí enfrente? ¿Van a salir por ahí enfrente? ¿Van a salir por ahí enfrente? Ey, salgan para tirarle sus misiles en la cara Porque... Porque no salen Ok, entonces Sí, de definitiva Aquí en Mass Effect 3 Nos quitaron la Heavy Pero te la dan momentáneamente ¿No? Así de vez en cuando Te regalan una Heavy Con un solo tiro No me gustó eso Pero pues, ¿qué más? Reactivador de escudos Ey, cárgame el escudo Escúpeme un escudo Vean cómo me escupe Ok, parece que es por ahí Quiero utilizar esta cosa A ver No, otro elevador Parece que volvieron las malas costumbres del 1 En el 1 siempre estaba lleno de elevadores Por todos lados Wow, ¿qué fue eso? Ya Ah, ya Y... Hay que... Oye Ah, voy a per... No, no lo voy a perder Porque se va a quedar ahí Acceso a emergencia ¡Dame! 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 Eso ¿Qué? ¿En serio cortamos la energía del elevador Y nos quedamos aquí? Oye, ¿podríamos hacer algo interesante aquí? Estamos solos En un elevador encerrado Vámonos Dejar de pensar en tontería Vamos a seguir avanzando Eh... No veo por dónde vamos a seguir ahora Eh... Ya, ¿y ahora qué? Oye ¿Qué? Ah, por aquí Y aquí hay una escalera hacia abajo, señora Seguro que no me dejé nada A ver... Tengo miedo que en esas esquinas siempre estén los inversores Pero no puedo pasar para allá de otra manera, ¿no? No, no puedo Ok Estábamos bajando por el canal del elevador Yo creo que... Sí, no Esta es la canaleta del elevador Más escalera Qué divertido Yo quiero disparar esto Un grupo de Cerberos O un Atlas En toda la cara El... 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 El misil, ¿no? A ver, espera ¿Qué pasa si voy aquí? No me gusta que esté temblando Hola ¿Quién quiere misil en la cara? ¿Nadie? Misil en la cara Que es divertido ¿Dónde están ustedes mujeres? Claro ¿Están usando Wallhack ustedes? ¿Cómo atravesan la pared? Espero que no te hagas miedo de heights A miedo que no leí Los avances vienen Ahorita hora de defraerse de los caballos Ahorita retención 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Finalmente, una reconciliación ¡Oh, qué hermoso! Qué hermoso Fue como una habilidad de la de Jack, por ejemplo ¡Oh, qué bello! Protégate aquí Fantasma ¿Por qué tienes barreras bióticas tú, amiguin? Tírale un asaltar a ese tipo ¿Por qué? ¿Por qué eres ninja? ¿Por qué te morí? Se murió ¿En serio se cayó el inútil? Ya, me dejaron más ¡Mueron, Cerberus! Mira cómo te baja la vida con esta cadencia de disparo enorme Tengo 75 balas en regalas ¡Uy, qué es eso! Némesis Son snipers los tipos Tírale un bengala a ese tipo ¿Murió el otro también? Bueno Ese pedazo de la bengala Alcancé a ver el rojo del láser de la mira Alcancé a esconder Ok, entonces son unidades sniper ¿Me bajarán mucho? ¿Me matarán de una? Quick save No puedo dar quick save No puedo dar quick save Me preocupa Bien, estamos avanzando Eso es importante ¿Cómo que me ven abajo? Como me encanta este rifle de asalto Lo voy a mejorar Si no me hagan comprobado tantas veces Es que no se sabe más de arriba de abajo No se sabe la pregunta No se sabe la pregunta Un debate de marina Necesito un ingeniero Y el catwalk ¿Tienes la puerta cerrada? Esto puede tomar un momento Mantener la posición, porque ellos tienen ventaja de territorio Me tiraron una gana del tipo, tírale un incinerary Tiene mucha ventaja de estar arriba ustedes Oh, que concurso y te comiste, amigo Están llenando de humo aquí Están trabajando en ello Un overlock para tomar los escudos así Ya, ¿qué es eso? No, venían dos Atlas viendo Un helión, ¡Dios, gracias! ¡Esta es la estrada, pulmón! ¡Vamos! ¡Aplauden! ¡Vamos! ¡Puedo llegar a mis personas! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Estuvo bueno ese bengala Lo planeé bonito Bueno, no fue planeado Pero fue... Salió bien la jugada Aquí está el puesto de los garras Ey, ¿dónde está la tipa esta? Entendido Ey, ven para acá mujer Oye Ey, ¿ya se abrió la puerta? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Aria ya está aquí conmigo y es la que más pone resistencia Aquí estamos ya Oh, la defensa que tienen aquí los tipos Ok, vamos a ir avanzando Este es el puesto de avanzada de los garras Ey, tranquilos, somos amigos Oh, lastimaron a un krogan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola Otro elevadorcito más Recuerdos del 1 ¡Pam pam 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 El grupo de civilios ha logrado que llegue a salvo al otro posto donde salgan. También, rutinas rutinas reportan nada nuevo en la presencia de adjutantes. Adjutantes. Creechores creados por Cerberus. Se evitiraron a sus víctimas de DNA, convertirlos en más adjutantes. Es una especie de arma basada de reaper. Los he peleado antes de ser un sueño. Creechores, se quedó peor después de que te salgas. Cerberus ha perdido el control de ellos. Esas cosas se rompieron a las bandas. Luego atacaron a todos en la vista. Si Cerberus no encontró un modo de contenerlos, la estación toda estaría infectada. Mantener a tus personas vivas por eso no hubiera sido fácil. Si. 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 El poder de convencimiento del capitán del comandante puede parar esta pelea de gatas. Puedes tomar una pelea de gatas y ver si estás listo para que sea lo mejor para Omega. Nirene, vea un alarme. ¡Asia! Todo está en lugar. La toda estación está conectada. La gente de Omega, me he vuelto. Cerberus crea que te han batido. Crean que te tienen bajo control. Están malditos. Eres la libertad de la galaxia. No puedes hacerlo y nunca serás controlado. Estás listo. Tu oportunidad de golpear contra tus opresores viene. ¡Suscríbete a Omega! Las masas, ¿no? ¿Ese es tu plan? ¿Llegar a los civilios a Cerberus? Nada más es mejor que estar cerrado como animales sin mente esperando por la muerte. Sé lo que estás haciendo, Arya. Y no me gusta. Tengo a los civilios para evacuar. Lo haré con esto después. Bien. Vamos a darme un poco para ir. ¿Qué estás tratando de hacer? El pueblo de Omega. Mi pueblo. Amén una buena lucha de la calle. Cuando se rompe, estarán listos. Nuestro tipo de ética no permitirá que la sentarse si los civilios sean expuestos. Es lo que hace a ella muy predisposible y, por lo tanto, fácil de manipular. Cerberus está lanzando otra ofensiva. Parece que no soy el único que no me gustó tu pequeño discurso. Estoy feliz de que tengo su atención. Comandante, las paredes de lanzamiento son tuyas. Mi gente y yo mantendrán las puertas principales. Entendido. No hay una aceptación. O al menos malinterprete los gritos que se escuchaban ahí. No eran gritos de, 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 de. Ah, sí. Estamos contigo, Aria está al fin, ¿no? Sino que eran gritos como que... ¿A quién seguimos, no? Tenemos a Aria y tenemos a Narin que también nos está ayudando bastante. Entonces, hay desconcierto aquí en la población de Omega. Y vamos a ver cómo queda esta colmena, ¿no? Con dos abejas reinas que se pelean por gobernar el lugar. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.